Pero pase lo que pase, yeah La última noche que pasé contigo Yo era la buena de la clase, yeah Pero lo malo lo aprendí contigo Tú quieres que se repita, las ganas no se quiten Me dice dale, dale, dale Ya pasamos chimita, andamos mismo en la playita Que el día y no pare, pare, pare Pero pase lo que pase, yeah La última noche que pasé contigo Yo era la buena de la clase Yo era la buena de la clase